¿Qué tal? Bienvenidos a un programa de opinión. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre los miércoles a las 9 de la noche por el canal Telemedellín. Y recordamos a todos ustedes que también pueden sintonizar este programa y todos los programas del canal Telemedellín descargando la aplicación TM+. Puede ver además contenidos exclusivos para todos ustedes descargando esta aplicación desde cualquier lugar del mundo. Y hoy vamos a hablar de alimentos, de desperdicios, de pérdidas. Y a propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación, que digamos que lo programó la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en 1970. Y que coincide precisamente con la creación de ese organismo de Naciones Unidas, la FAO, en 1945. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Pues luchar contra el hambre, otros objetivos como atacar la pobreza, la desigualdad y lograr que los pueblos enfrenten la crisis alimentaria que se vive en algunas zonas del mundo. Pues vamos a hablar del tema de desperdicios, de pérdidas de alimentos, porque sabemos todos que se pierden muchos alimentos producidos en el campo, por ejemplo, que no llegan a los consumidores por diferentes circunstancias y también porque cuando esos alimentos llegan a los centros de abasto, muchos de ellos se pierden porque no se comercializan o en las mismas casas desperdiciamos muchos alimentos, lo mismo que en los restaurantes. Pues vamos a hablar de eso, cómo enfrentar esto de las pérdidas y el desperdicio de alimentos y qué se puede hacer con esto. Para eso existen los bancos de alimentos. Nos acompañan en esta oportunidad. Comienzo por las damas, Marjorie Londoño, gerente de Corregimientos. Gracias por acompañarnos. Germán, muchísimas gracias a ti por invitarnos a este programa de opinión y sí, como lo dices, la idea es venir a hablar sobre el Día Mundial de la Alimentación y un tema que se vuelve agenda y que está en el mapa, que es hablar de las pérdidas y los desperdicios y cómo empezamos ya a mirar la alimentación no solamente desde el consumo, sino también en toda la etapa y en su proceso, desde producción, cuando llega a los lugares de distribución o de cadena, centros comerciales o la venta directa que hace el productor y lo que posterior a ello hacemos desde el hogar, las familias que consumimos los alimentos. Es una cadena, como usted dice, desde la producción hasta el consumidor final y ahí hay desperdicio y pérdida. Así, así como tú lo dices. Ahí hay no solamente una situación que tenemos que poner en la agenda y es como vemos al productor y cómo hace su cadena de comercialización, sino también como nosotros estamos aprovechando, optimizando en la mejor medida desde el hogar la compra de los alimentos y su bien qué hacer dentro del mismo para minimizar las pérdidas y los desperdicios, pero también saber qué hacer en caso de tener unas pérdidas o unos desperdicios. Muy bien, nos acompaña también en un programa de opinión Luis Aníbal Sepúlveda Villada, ingeniero sanitario. Gracias por acompañarnos. Gracias, hermano. Muy amables por la invitación. Y tenemos como invitado también a Jonathan Hernández García, ingeniero agropecuario. Gracias, Jonathan. Muchas gracias por invitarme a un programa de opinión. Bueno, muchas actividades, un conversatorio, foro y una actividad que me llamó mucho la atención, que esa se realizó ayer en San Antonio de Prado, que tiene que ver con todas estas actividades que desde la gerencia de corregimientos se están realizando para precisamente sumarse al Día Mundial de la Alimentación. Y es una mandala gigante que hicieron en una institución educativa en San Antonio de Prado, hecha con alimentos. Yo quiero que veamos antes de entrar de lleno en el tema que nos ocupa esta noche, esta nota preparada por el periodista Tomás Castañeda de NTM Noticias. Con zanahorias, plátanos verdes, papas y frutas cítricas, los estudiantes construyeron una mandala que representa cinco ejes temáticos determinantes para la alimentación, soberanía alimentaria, producción sostenible, nutrición y consumo consciente, medio ambiente y comercialización justa. La institución se vincula a través de la huerta escolar y de participar en el concurso de carteleras que hizo la gerencia de corregimientos y la FAO. Los estudiantes están muy entusiasmados con el problema de la seguridad alimentaria. Queremos irradiar todo este trabajo a la comunidad. Ellos vienen incorporándose en cada una de las materias. La gerencia de corregimientos de la ciudad impulsa esta estrategia buscando impactar en los más pequeños la importancia que tiene la producción agrícola que se realiza en las áreas rurales del Valle de Aburrá. Queremos concientizar a los niños de esas acciones o de esas iniciativas que ellos a través del arte pueden plasmar en una cartelera y cómo mostrarle al mundo o a los habitantes un mundo mejor en materia de alimentación, en materia de nutrición, en materia de medio ambiente y qué acciones ellos tomarían para afrontar lo que nos está pasando ahorita con el cambio climático. Aunque Medellín tiene 70% de área rural, los habitantes solo consumen el 3% de lo producido en los cinco corregimientos. Iniciativa de los jóvenes allí, pues obviamente con la asesoría de la gerencia de corregimientos de la administración distrital para generar conciencia entre los jóvenes de la importancia de esto, de los alimentos, de no desperdiciarlos, de hacer buen uso de ellos, sobre todo pensando, Marjorie, en la cantidad de personas que no tienen acceso a estos alimentos. Se habla de desperdicios y pérdidas. Hagamos primero la diferenciación entre una cosa y otra. Bueno, ahí es muy importante porque digamos que las personas podrían asemejar que son conceptos similares, pero cuando hablamos de los desperdicios, son esos alimentos que nosotros podemos generar o adquirir en los supermercados o al productor y que veamos que tienen algún deterioro y que nosotros digamos, bueno, compro un banano, tiene unas pinticas negras, compro una mandarina, de pronto hay una parte que no esté muy buena y yo no utilizo este alimento. Estos alimentos, digamos, que en esa etapa de descomposición, pues todavía contienen algunos nutrientes que pueden ser aprovechados por otras familias que no tienen una buena condición para poder alimentarse y nutrirse. Y los desperdicios son ya esos alimentos que cumplieron una vida, digamos, útil en cuanto a los nutrientes de los que están compuestos y que la gente, por lo general, bota, los pone como residuos orgánicos o los desecha en las canicas de la basura, de una forma, que lo pueden hacer en sus hogares, de acuerdo a la disposición de los residuos o mezclados con otros residuos. Entonces, digamos que esas son las dos categorías. Los desperdicios van más en una categoría de son alimentos que nosotros adquirimos o alimentos que están en los supermercados, que llevan varios días ahí, que hacemos una recolecta de los mismos y no les damos un aprovechamiento, pero que ellos todavía conservan unas potencialidades nutritivas para las personas y que pueden ser consumibles o que podrían ser aprovechables en otras medidas, por ejemplo, haciendo conservas o en un proceso de tratamiento para hacer otras recetas del hogar, no necesariamente para la que lo adquiere la persona, sino tener un segundo proceso ya de industrialización o de producción al interior del hogar o también lo hacen otras empresas. Jonathan, vamos para el productor, hablemos de los productores. Sabemos de las dificultades que tienen a veces los campesinos, los pequeños productores, de comercializar sus productos, por la dificultad del acceso muchas veces, hablamos de acceso por vías terciarias y también por los intermediarios que al final son los que se quedan con las utilidades en ese paso del productor al consumidor final. En ese proceso de producción de cualquier alimento, ¿qué pérdidas o qué se desperdicia allí? Sí. Muy bien, Germán. Bueno, te cuento que en la producción, o sea, en la finca, también generamos residuos orgánicos, pérdidas y desperdicios, o sea, no solamente lo que tiene que ver con la poscosecha, transformación, en algunos casos donde se debe y comercialización, sino que también en la misma unidad productiva se generan desperdicios y pérdidas que tienen un valor significativo a nivel de porcentaje. Muchas veces los productores no hacen un manejo adecuado de estas pérdidas y desperdicios por el facilismo, porque se acostumbran a un modelo de agricultura mucho más intensivo, mucho más convencional y ya no es como antes que este tipo de pérdidas y desperdicios que se podían generar en un cultivo o en un proceso de transformación, no los están transformando, ¿cierto? Ya podríamos decir que… Perdón, disculpenme. Tranquilo, simplemente lo que estamos llamando la atención en este momento es que desde la misma producción hasta todo el proceso, como decíamos Mario y al principio, se generan esas pérdidas y desperdicios. Cuando hablamos de desperdicios, pues eso que ya no vamos a utilizar más y que va a parar a los botaderos, a los rellenos sanitarios, pero que también se podrían aprovechar, Jonathan, para hacer compostaje, por ejemplo, los viabonos que llaman ustedes. O sea, hay muchas cosas que se pueden aprovechar en vez de tirarlos a la basura. Sí, señor. De hecho, es lo que te estaba mencionando, que muchas veces por el modelo de agricultura que hoy en día nuestros campesinos tienen, que es un modelo facilista, no tienden muchas veces a hacer sus modelos de aprovechamiento o de cierre de ciclo de los residuos orgánicos. Por eso es importante hacer un llamado a los productores que transiten o trascienden a un modelo de agricultura sostenible que permita eso también, que permita la reconversión de su unidad productiva y montar biofábricas o centros de compostaje que permitan cerrar el ciclo de esos residuos orgánicos que se generan en todo su proceso de producción. Vamos a hablar, Luis Aníbal, de lo que puede hacer la gente desde la casa. Porque es que cuando hablamos de lo que va a parar a la basura los rellenos sanitarios, pues tenemos que hablar de la separación. Total. Y separación no hacemos realmente como se debería hacer, a pesar de todas las campañas que se han hecho, y vemos que muchos rellenos terminan llenos, valga la redundancia, de elementos que se podrían utilizar en otras cosas. Hay un problema de enfoque en el mundo, Germán, y desde que creemos que la insuficiencia alimentaria se resuelve solamente produciendo más alimentos. Pero ya se ha explicado aquí, es que hay una ineficiencia en toda la cadena. Eso es supremamente importante, porque a veces no hay que producir más, sino optimizar lo que estamos produciendo. Ese es el primer mensaje. Y eso aplica en un hogar y aplica en un municipio, aplica en todo un territorio, departamento, un país. Ahora, hoy en Colombia ya cuando el alimento no tiene valor, no hay posibilidad de recuperarlo bajo ninguna alternativa viable económicamente, entonces se convierte en residuo. El Banco Mundial hoy insiste en una óptica, los residuos son recursos. Esa óptica nos transforma fundamentalmente la forma de pensar y hacer. Cuando decimos, afirmamos y nos convencemos de eso, entonces el residuo orgánico es transformable, valorizable, en términos económicos, ecológicos y sociales, hoy a través del compostaje en un abono orgánico que retorna al suelo. Es el ciclo, es el círculo virtuoso que todos los colombianos, en general el mundo tiene que hacer. Lo que no vuelve al suelo en términos alimentarios, ya como recurso transformado, valorizado, realmente es una pérdida no solamente del alimento, sino también del suelo, porque lo que produjimos se extrajo del campo, debe volver al campo, a ese suelo que hay que mantenerlo nutrido. Erróneamente le estamos metiendo abonos químicos y lo que hay que hacer y lo que se ha hecho históricamente es devolverle un abono orgánico, una enmienda orgánica, es lo que hoy se denomina o se conoce como agricultura orgánica, más modernamente como agricultura regenerativa, agricultura sostenible. Luis Aníbal ha tocado un tema importante mayor y es el asunto de los fertilizantes, de los agroquímicos, de todo lo que se tiene que utilizar para sacar adelante un cultivo de cualquier cosa. Muy caros además con el tema de la guerra con Ucrania y con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con la falta de producción local de ese tipo de agroquímicos, pues eso encarece los productos además. ¿Cómo es la situación en ese aspecto en los corregimientos de Medellín? Pues eso se desencadena una dificultad muy grande porque estamos hablando que el más del 40% de los insumos que necesitan las tierras o los cultivos que tienen en ese momento los campesinos son con agroquímicos y esos hay que importarlos. Y eso se ve reflejado también en esa cadena de producción. Como no hemos avanzado a una producción que sea sostenible, que sea orgánica, pues desde los corregimientos hay una situación problemática y triste que es que solamente producimos el 3% de los alimentos de la ciudad. Y ya lo que representa eso a nivel del departamento es que los alimentos que consumimos en la ciudad del departamento son el 26%, o sea que no solamente estamos en los corregimientos con esta dificultad, sino también a nivel departamental y que el 71% adicional sea de otras regiones del país o de importaciones. Por la costumbre o la modalidad en la que estamos actualmente y es de sustentar nuestros cultivos con agroquímicos que no nos permite también empezar a tener esa cadena de la soberanía y seguridad alimentaria cubierta y es que nosotros mismos podamos producir tanto nuestros insumos como toda la cadena de producción y eso nos ayude a minimizar esos costos para que se incentive el productor y podamos tener una mayor cantidad de alimentos a proyectar en la ciudad y para la región también que debemos avanzar de manera competitiva. Jonathan, sacar, como decíamos hace un momento, un cultivo cualquiera y hay algunos que requieren más agroquímicos que otros como el tomate, por ejemplo, y algunas hortalizas, pues no es fácil porque es mucho riesgo y estamos viendo ahora una temporada de lluvias fuertes que puede afectar cualquier cultivo. O sea, hablar de la agricultura orgánica no es tan sencillo por todo lo que hay que hacer y vienen las plagas, vienen los hongos, vienen las hierbas, o sea, las malezas que pueden acabar con un cultivo y arruinar a cualquier productor. ¿Alternativas entonces cómo? Porque eso no es tan sencillo. Los productores van a decir es que yo necesito fumigar para poder que no se me pierda la cosecha y si estamos en temporada de lluvias, pues también se me puede perder la cosecha. Muy bien. Como lo mencionaba, desafortunadamente el modelo de agricultura convencional que hoy en día manejan los productores de alimentos en el mundo entero es un modelo que en vez de trabajar para la vida, para la recuperación de los suelos, de los ecosistemas, de las aguas, por lo tanto deteriora los ecosistemas, los suelos, acaba con los microorganismos del suelo. Esto de cierta manera hace que los cultivos y los productos nos volvamos mucho más dependientes a este tipo de fertilizantes y productos convencionales. Y producto de esa degradación que se da por la fertilización con sales y por el uso de fungicidas insecticidas, el deterioro de los microorganismos es que se pierde la fertilidad del suelo, la capacidad que tiene el suelo de brindarle los nutrientes esenciales y heterogéneos diversos a los cultivos. Cuando hablamos de agricultura convencional, hablamos que principalmente se basan tres elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, y no tienen en cuenta la gran diversidad de macro y microelementos que debe tener una planta para poder crecer óptimamente. Las plantas son como los seres humanos. Si una planta no se alimenta adecuadamente, sino que se alimenta con insumos limitados, en este caso nitrógeno, fósforo y potasio, y aparte estamos deteriorando el ecosistema, estamos deteriorando el suelo, los microorganismos, de cierta manera es una planta que tiene una nutrición limitada, por lo tanto un crecimiento limitado, un desarrollo limitado, y es por ese lado muy propensa a las plagas y las enfermedades. Pero si nosotros logramos hacer una transición gradual, no de una, sino en el tiempo, de esta agricultura convencional hacia una agricultura sostenible, incorporando los compostajes, los biopreparados, manejando los cultivos, como lo decía don Aníbal, de manera orgánica, de manera sostenible, rompemos esa debilidad que tienen los suelos y el ecosistema al momento de fertilizar las plantas, volviendo, generando un equilibrio ecosistémico en el suelo, en el entorno, que permite que haya una mayor diversidad de macro y micronutrientes, por lo tanto una buena fertilidad de las plantas, vigorosidad, y en ese caso un crecimiento y un desarrollo con una producción adecuada. Entonces, ese es el llamado en los territorios, el llamado en los territorios es generar una soberanía alimentaria, una capacidad en los mismos territorios de producción de abonos, de producción de compostajes, de producción de semillas criollas y nativas y de esta forma generar esa capacidad instalada para que nuestros productores no dependan de tantos agentes externos que como tú lo mencionabas son importados de otros países, están demasiado costosos y que producto de eso se baja la fertilidad, se baja la producción, entonces hay que empezar a hacer esa transición desde acá, desde los territorios, desde los corregimientos, desde los municipios, fortaleciéndolo con este tipo de tecnologías, composteras, biofábricas, como lo decía, bancos de semillas nativas y de esta forma generar una heterogeneidad en el entorno productivo que permita un desarrollo adecuado de esos cultivos. Jonathan, yo tengo una inquietud que tanto, que tanta efectividad tiene el control biológico hoy en día, eso lo aprendimos hace muchos años de la vispita aquella, triclograma creo que se llamaba, que servía para controlar algunas plagas, ¿se usa todavía? Claro que sí, hoy en día la agricultura sostenible, inclusive la agricultura convencional, maneja un modelo de control que se llama el manejo integrado de plagas y enfermedades, que lo que busca es actuar a través de la prevención, la mayoría de productores de nosotros, el manejo de las plagas y las enfermedades es directamente el control químico, o sea, el destruir, el matar, exactamente. Cuando hablamos de un control, de un manejo integrado de plagas y enfermedades, es de lo que está hablando ahorita de, por ejemplo, sembrar diversos, sembrar policultivos, sembrar especies alelopáticas, sembrar especies medicinales, sembrar con prácticas de conservación de suelos, con curvas de nivel, con zanjas de infiltración, o sea, propiciar prácticas y tecnologías también que permitan la disminución de la incidencia de las plagas y las enfermedades y ya si definitivamente vemos que las plagas y las enfermedades se nos están haciendo el control, entonces ya podemos ya acudir a un control botánico, que es, por ejemplo, a través de control de extractos plaguicidas botánicos, por ejemplo, insecticidas como un extracto de aguají o ese tipo de productos y si definitivamente con ese tipo de productos banda verde, banda azul, que son no tan peligrosos, pero siguen siendo productos de aplicación, por decirlo tóxicos y ya nos tocaría llegar al control químico, pero si nosotros logramos una buena nutrición del suelo, una buena incorporación de abonos orgánicos, de vida, de materia orgánica, de potenciar esos microorganismos, esas bacterias que hay en el suelo y garantizamos una buena nutrición a las plantas, diversa, las plantas van a crecer vigorosas, saludables y de esa manera vamos a contrarrestar las deficiencias y los impactos que se tienen con las plagas, porque es que la plaga y el hongo ataca es la planta que está débil nutricionalmente, si una planta está fuerte nutricionalmente es una planta que el insecto no es atractivo para el insecto porque es más difícil para el insecto romper los tejidos celulares, entonces por eso el llamado a la reconversión y al cambio hacia un modelo de agricultura sostenible que permita que nuestras plantas se mantengan vigorosas a nivel nutricional. Luis Aníbal, ¿qué factores influyen? Hablamos de los productores, estamos en el campo, ¿qué es lo que hace que en el campo se pierdan alimentos, que se pierda comida? Pues a ver, el primer factor de pérdida es el aprovechamiento mismo, por ejemplo, para obtener el café que nos estamos tomando acá. Se estima que por cada tonelada de café producido, por lo menos una cantidad igual se genera en desperdicio en el proceso de obtención del grano para el molido, correcto. O sea, si producimos en Colombia hoy 800 millones de toneladas de café por año, significa que estamos produciendo 800 millones de toneladas de desperdicios o residuos. Eso que en general le damos un nombre muy técnico, parece muy aburridor, llamado biomasa, es absolutamente 100% transformable en un abono orgánico a través de compostaje, lubricultura, biodigestión. Es una ecuación absolutamente simple, absolutamente simple, que no lo decimos en Colombia, lo dice el mundo, lo está proponiendo el Banco Interamericano y el Banco Mundial. De tal manera que este programa de opinión tiene que llegar a los señores alcaldes, a los decisores, a la agroindustria, para que comencemos de una vez por todas, porque esto tiene 100 años de historia, 100 años de historia de compostaje, 100 años de historia de la agricultura orgánica y no avanzamos, es decir, yo me voy a morir prácticamente, llevo 30 años hablando del tema y las modificaciones y transformaciones que vemos hoy, particularmente en el Valle de la Urrá, son chiriquiticas, chiriquiticas, hoy están llegando a Pradera 3 mil 400 toneladas de residuos todos los días, el 55, 60 por ciento son orgánicos que pueden ser transformables en abonos para la región, en los corregimientos de Medellín y del resto del Valle de la Urrá y Antioquia. Entonces, esa ecuación que es absolutamente simple, elemental, cambiar enterramiento por valorización y aprovechamiento, además es un mandato legal, constitucional, específico para que los alcaldes tomen estas decisiones, de eso se trata entonces de que esas pérdidas, no solamente en el campo, sino que ya el consumidor y el que prepara alimentos, estamos aumentando la problemática, pues finalmente resolvamos esto de una manera proactiva y hacer pues como verdad de que los problemas, las oportunidades, formamos estos recursos, empleo, dignificación del campesino y finalmente pues estabilización económica y ecológica para Colombia y los territorios, llamémoslo municipios en este caso. Muy bien, vamos a seguir hablando por supuesto de este tema con nuestros invitados, pérdidas y desperdicios de alimentos. Tanta gente, decíamos, Jonathan Marjor y Luis Aníbal que no tiene acceso a los alimentos y muchos alimentos se desperdician, se pierden. Tenemos que hablar también de lo que ocurre en los restaurantes que mucha comida se bota allí y en las plazas de mercado, de eso vamos a hablar después de la pausa. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un programa de opinión. Hoy estamos hablando con invitados muy especiales sobre el desperdicio y pérdidas de alimentos, factores que influyen en esas pérdidas y desperdicios que estamos analizando precisamente con nuestros invitados, pero qué hacer frente a esto, por qué se pierde tanta comida, por qué los rellenos sanitarios están llenos de esos desperdicios como lo decía Aníbal que se podrían utilizar para otras cosas, para las otras cosas que nos decía Jonathan, para utilizarlo como abonos para el compostaje, para hacer la producción más limpia, libre de agroquímicos, de productos que son de alta toxicidad y que pueden afectar también contaminando fuentes hídricas, por ejemplo. Marjorie, en las plazas de mercado, en las centrales de abasto, sí que se ve desperdicio de alimentos. Cuando ya termina la jornada diaria, pues lo que se vendió, se vendió y hay otros alimentos que ya no se utilizan para el consumo pero que van a terminar también en la basura. Así es Hernán y eso pues es una situación muy crítica y como lo decías, cómo hacer para fijar los ojos en otra situación y es el hecho de que digamos en Medellín no había una preocupación latente por lo que tenía que ver con el aprovechamiento de los residuos porque hemos tenido unos buenos vasos de disposición de material en ellos mismos pero que ahorita también estamos llamando la atención porque las 3 mil toneladas que se recolectan de residuos, el 57% son residuos orgánicos. Entonces, ahí es donde también estamos aportando ese material y es lo que de las plazas, los residuos que se dejan en las mismas, estas mismas toneladas están siendo desplazadas al relleno sanitario. Entonces, ese es el sentido en el que no hemos podido llegar de cómo estos elementos son aprovechables porque incluso se mezclan pérdidas y desperdicios en todo este proceso que tienen las centrales mayoristas o las minoristas o las plazas de mercado. Habría alimentos que se podrían utilizar para el consumo. Así es, hay alimentos aquí mismos que se pueden utilizar para el consumo que algunas instituciones hacen ciertos procesos de recolección para separar estos residuos que se quedan, estas pérdidas, algunas de estas, poder entregarlos como paquetes fruber pero otras sí terminan lamentablemente en los rellenos sanitarios y eso es lo que serviría para nosotros generar un proceso de un modelo donde empecemos a generar unos abonos y unos bioabonos que nos ayuden a los productores y que podamos a ellos también entregarlo. como dice Aníbal económicamente genera mucha rentabilidad y es lo que no hemos podido ver lo que no se ha podido cuantificar también de parte de los gobiernos para que le demos una mirada a toda la cadena del aprovechamiento no solamente de lo que tiene que ver con los residuos que sean plásticos, vidrios, aprovechables sino también con lo que tiene que ver con los orgánicos. Bueno, yo voy a seguir con usted antes de preguntarle a Jonathan sobre otro asunto pero ¿qué es lo que pasa entonces y qué pasa con estas personas que trabajan ahí en las plazas de mercado en las mismas tiendas también en las centrales de abasto falta capacitación ¿no tienen conocimiento de esto? Sé que desde las plazas se viene trabajando muy fuerte con los venteros de las mismas en una concientización en un proceso de venta en un proceso de compra en un proceso de separación pero para poder lograr ese máximo tendría que ser un compromiso conjunto porque con ello se debe ser un proceso constante debe ser un proceso de día a día para generar esa separación muchos lo que podemos ahí llamar es que necesitamos la intervención de varios actores en un mismo espacio para generar una cadena más limpia porque digamos desde el productor yo tengo mi cosecha la llevo a la plaza puede que la venda de manera directa puede que tenga un intermediario y él me ofrece a mí de acuerdo a plaza también un precio de compra y de competencia de mismo de cómo estén también los insumos de cómo esté el precio de aquel elemento que yo le estoy vendiendo el mismo comerciante la adquiere y en su proceso de venta digamos se generan se pueden mezclar por varios días estas pérdidas y desperdicios pero a ellos realmente lo que les interesa es el proceso que yo estoy generando de venta incluso de lo que a mí me llega fresco para que salga de la plaza y van quedando aquellos regazos que vamos adquiriendo entonces para que eso se pueda generar ellos lo ven más como de un desgaste de poder generar un proceso de separación para entregar y como no hay una fuente de destinación también concreta no me complique la vida mejor dicho sí y no hay una fuente de destinación concreta no es que tengamos un carro que esté recolectando directamente los orgánicos o un equipo que esté pendiente de lo que sean pérdidas y lo que sean desperdicios para hacer una separación entonces en ese proceso ya de limpieza de las plazas todo esto se mezcla y va a un mismo lugar que es a la recolección del carro de basura que lo va a llevar al centro de exposición final Jonathan hablábamos hace un momento de lo costosos que son los agroquímicos hablamos de fungicidas herbicidas insecticidas además de altamente tóxicos pues muy costosos y en las actuales circunstancias sí que están más caros todavía y también los fertilizantes por supuesto pero cuando ustedes hablan con los campesinos y ellos van a decir bueno lo que usted me está proponiendo todo eso que usted nos decía lo del compostaje eso no me saldría más caro a mí que comprar los químicos y ya de cierta manera sigue siendo al momento de establecer el modelo productivo sostenible o si yo quiero hacer una reconversión de mi modelo de agricultura convencional con químicos esa reconversión si tiene un costo alto en lo que tiene que ver pues a nivel económico pero eso en el tiempo se va reduciendo de manera significativa a tal punto que tiende a ser más económico producir de manera orgánica que de manera convencional ¿por qué lo digo? porque cuando yo estoy trabajando con la agricultura orgánica estoy trabajando para la remineralización para remineralización para el crecimiento de la carga microbiana benéfica los hongos todos estos aliados de la agricultura entonces ya de cierta manera se genera ese equilibrio ecosistémico que permite que las plantas tengan rentabilidades o sea que tengan rendimientos productivos y se puedan generar producciones de calidad entonces como lo mencionaba si bien es costoso iniciar la reconversión en el tiempo una vez ya pase uno o dos años trabajando la juiciosamente en agricultura orgánica ya el costo de producción de los alimentos baja con el modelo de agricultura orgánica porque como lo mencionamos los insumos agroquímicos primero deterioran nuestras fincas deterioran nuestros suelos nuestros ecosistemas vuelven más pobres los suelos de nutrientes entonces claro dependemos más de estos de estos insumos por el contrario por la agricultura orgánica se propiciaría primero que tendríamos nosotros mismos en la misma zona en la misma región las materias primas para poder producir nuestros propios sabores entonces eso bajaría mucho los costos de producción y segundo como lo digo tendríamos unos aliados muy importantes que son los microorganismos que son los ya encargados de mantener ese equilibrio ecosistémico y esa producción óptima en el tiempo muy bien Luis Aníbal uno ha escuchado muchas veces que se dice que es preferible botar comida que regalarla que porque eso es lo que se debe hacer y mucha gente tendría la posibilidad de alimentarse con alimentos de buena calidad así no sean los que se presentan para exportación y los que se venden en los supermercados pero mucha gente se podría alimentar con eso ¿por qué preferimos botar la comida en vez de regalarla? Bien, antes de contestar esta pregunta en específico una referencia muy concreta a la pregunta que comentabas con Jonathan una tonelada de triple 15 en el mercado hoy en Colombia está del orden de 4 millones 4 millones 200 mil pesos correcto eso subió lo que sabemos que fue del orden del 50 60 por ciento por la crisis mundial estamos hablando de un fertilizante triple 15 del más conocido que es el más famoso pues que tiene 15 por ciento de nitrógeno 15 por ciento potasio y 15 por ciento fósforo una tonelada de abono orgánico con 3 por ciento de esos mismos elementos NPK está costando 400 450 mil pesos la décima parte pero como decía Jonathan no solamente aporta ese nutriente que es el más significativo y el que más se habla aporta esa otra serie de microelementos y los microorganismos benéficos eso por aclararlo de una manera el otro asunto que comentaba de las plazas de mercado Colombia tiene cerca de 800 plazas de mercado centrales de abasto las pérdidas en las centrales de abasto pueden estar entre el 1 y el 3 por ciento por el número de toneladas que ingresan concretamente la minorista produce mensualmente 40 toneladas de residuos orgánicos mayormente por día la mayorista cerca de 80 las facturas que pagan entonces son por recolectar y transportar residuos orgánicos hasta el relleno sanitario de la pradera les hemos hecho las cuentas así de coquito de lo que se ahorran en términos tarifarios y del beneficio económico que podría generar no nos explicamos por qué no cambian ahora concretamente con los desperdicios que llamamos desperdicios de restaurantes o de centrales de abasto o almacenes de cadena hoy bancos de alimentos como el SACIAR tienen una experiencia bellísima recuperan rápidamente alimentos que todavía tienen valor nutritivo y lo que queda ya como desperdicio es mínimo y se va a compostaje hoy estamos produciendo abonos orgánicos con el banco de alimentos SACIAR en un modelo que estamos tratando que se replique en todas las centrales de abasto del país ahora en noviembre hay un encuentro maravilloso aquí en Medellín el 23 y 24 el primer congreso internacional de plazas de mercado va a ser una oportunidad única para precisamente hablar de valorización de residuos de plazas de mercado a ver si vamos convenciendo pues a los inversionistas y al estado y a los municipios de que el mejor camino es lo que ya no se puede aprovechar sea para transformarlo sea para sacarle aquello que tiene valor definitivamente llevarlo nuevamente a las cadenas de transformación hacia abonos orgánicos y que entren en todo el ciclo de lo que Jonathan explicaba hoy conocido como agricultura regenerativa agricultura orgánica ese es el camino entonces esos 16 millones de colombianos hoy que se acuestan todos los días con dos comidas pues definitivamente uno cuando siente hambre es que tiene que ponerse en la camisa de esos 16 millones de colombianos que están sientiendo hambre todos los días todos los días yo creo que es un asunto que nos tiene que sensibilizar definitivamente para transformar nuestros hábitos y volver esto un hábito solidario no solamente desde el hábito de transformar separar transformar para producir abonos para los campesinos sino definitivamente no desperdiciar porque ese alimento que estamos desperdiciando definitivamente tiene demasiado valor para esos 10 millones de colombianos Mario le hablemos de los hogares porque hemos hablado de lo que pasa en el campo en esa cadena lo que pasa en las plazas de mercado centrales de abastos pero en el hogar ya lo habíamos tocado tangencialmente hace un momento lo de la separación ahí sí que estamos crudos con esto no separamos adecuadamente estos residuos y vamos a terminar quedándonos sin donde botar la basura porque vamos a inundar de basura algún día ¿qué hacer ahí desde la casa para generar esa conciencia? sabemos que en otros países hay multas severas para quien no se pare y hay forma de controlar eso pero aquí dependemos desde la voluntad de los hogares total eso es algo que se vive también porque ahí complementando mucho ese proceso no tenemos realmente un sistema que nos permita hacer una recolección efectiva de lo que son los orgánicos y lo que es también la materia reciclable si tenemos en Medellín una disposición muy grande y absoluta todos los recicladores que todos los días trabajan para aprovechar este material este insumo pero de los orgánicos ha sido un tema que se ha abandonado entonces desde el hogar también de una vivencia muy personal es si no tenemos necesidad de comprar ciertos elementos de la cadena como frutas y verduras no los compremos es también medir la capacidad adquisitiva y también la necesidad del hogar en materia de alimentación porque muchas veces son productos que compramos pero que no estamos consumiendo se pueden estar en la nevera se ponen en la nevera o se quedan afuera y ahí están o se los damos a los niños pero definitivamente ellos en su lonchera no lo consideran o no lo consumen entonces parte también primero desde la economía del hogar de identificar cuáles son los elementos y los productos que si queremos consumir en este caso para la materia orgánica directo de frutas verduras y otras hortalizas que vamos a aprovechar desde ahí medir y hacer una compra consciente empezando también por comprar local por comprarle a nuestros productores por también determinar de manera personal qué queremos consumir si queremos consumir elementos con agroquímicos o si queremos consumir productos orgánicos porque ya vemos en el mercado cómo va creciendo un auge del orgánico y ya de ahí cada familia puede determinar eso primero entonces desde lo económico determinar qué si necesitamos adquirir y qué vamos a consumir y luego en el proceso de la separación pues en el mismo hogar también disponer de lo que va a ser reciclable lo que es orgánico y lo que no es aprovechable de manera personal haciendo el ejercicio ya con Aníbal que ha venido trabajando tanto en este proceso hay unas formas de hacer una separación una utilización de estos elementos que podemos empezar a generar nosotros desde el hogar esas materias o ese producto orgánico esos abonos que nos pueden ayudar a suplir nuestros jardines nuestras plantas nuestras plántulas para que desde la casa podamos así reducir esa brecha que tenemos esa cantidad de elementos que estamos botando a la basura que le dejamos al carro de basura y al carro de recolector y también empezar a mirar el ambiente lo que le estamos ayudando también en beneficio al medio ambiente en esa carga climática porque en materia de descomposición pues son bastantes los elementos que van al ambiente y que están contaminando bueno vamos a seguir hablando de este tema por supuesto yo quiero que profundicemos un poquito más adelante Marjorie sobre un tema en particular que usted acaba de mencionar y que vale la pena que lo analicemos también y con Jonathan hablemos de más adelante de lo que pasa cuando la gente no puede vender sus productos por cualquier circunstancia que también genera pérdidas y a Aníbal le vamos a pedir que nos ayude aquí siendo más práctico sobre lo que mencionaba Marjorie de cómo se puede aprovechar esto si alguien tiene en su casa de pronto en zonas rurales que pueda utilizar estos residuos estos desperdicios para hacer abono por ejemplo hacemos una pequeña pausa ya regresamos regresamos con un programa de opinión hoy estamos hablando sobre pérdidas y desperdicios de alimentos posibilidades que tienen desde el campo desde la cadena de comercialización desde los hogares de aprovechar eso que ya no se va a utilizar ya sea para el consumo o que se va a tirar a la basura para otras cosas desde el inicio como lo decía Jonathan desde la misma producción se puede evitar esas pérdidas quiero volver con Marjorie porque ella nos mencionaba algo que me parece a mí importante y es lo de consumir local usted nos da unos porcentajes digamos que preocupantes de lo que tenemos que traer en Antioquia de otras regiones del país habrá algunos productos que no se consiguen acá por supuesto pero aquí se produce se podría producir de todo sin embargo importamos muchas cosas y ahora lo más grave es que estamos importando inclusive de otros países cosas que aquí producíamos antes comprar local mucha gente prefiere irse al supermercado comprar alimentos que no son producidos aquí a veces en el exterior que aparte de eso vienen empacados en plástico y otros elementos que son contaminantes en vez de irse al lugar donde sabemos que están los campesinos vendiendo ¿por qué tenemos esa cultura de comprar cosas de otro lado en vez de preferir lo nuestro? pues Hernán eso siempre ha sido una cultura más histórica también de las familias de ir a las plazas y a los lugares de mercado adquirir estos productos y no se había tenido como en auge la posibilidad de tener una compra local o de estrategias que desde la administración puedan apoyar todo ese proceso por eso nosotros venimos fortaleciendo mucho compra hecho en Medellín en este caso también los mercados campesinos los productores que están también desde los corregimientos y sacan ahí sus productos estamos hablando con un último proceso que se hizo por parte de la de la CEA para verificar quiénes son los productores estamos en más de tres mil productores de los cinco corregimientos hay también que mencionar ahí que a veces la falta también de productos y la falta de que tengamos un mayor porcentaje de alimentos desde los corregimientos a la ciudad es la falta de tierra aprovechable para la misma pues estamos hablando que en promedio solamente el 36% de los predios focalizados que tenemos en el territorio que son siete mil trescientos seis son son de poseedores y que una familia posee una hectárea que eso es lo lo mínimo que se hay en una unidad agrícola familiar entonces también hablamos de la cantidad de tierra que puede poseer una persona para que este sea suelo productivo y podamos tener un mayor número de porcentaje de alimentos de los corregimientos para la ciudad entonces en todo este proceso pues hemos venido fortaleciendo mucho desde la institucionalidad del distrito comprar en mercados campresinos comprar hecho en Medellín comprar a los productores de los corregimientos que tienen sus mismos lugares en ellos y que con esto pues potenciamos también una cadena y una sustentabilidad de todas las familias que lo rodean a este productor en específico Jonathan hablamos de pérdidas pérdidas por diferentes circunstancias pero también es porque a veces no se puede comercializar de pronto en corregimientos de Medellín que están cercanos a la ciudad pues hay posibilidades pero a veces nos tenemos que imaginar lo que puede ocurrir en unas zonas apartadas donde las vías son pésimas y donde hay que llevar el producto hasta determinada zona para que un intermediario lo compre y al final es el que se lleva las ganancias entonces la gente tiene un producto no lo puede vender porque no hay forma de comercializarlo y lo que sobra se puede consumir o hay que botarlo definitivamente en esa cadena también estamos fallando si son muchos los factores que influyen en esas pérdidas y despedidos que están en la parte de la comercialización de los alimentos tú acabas de mencionar uno muy importante que es el tema del acceso a las vías desafortunadamente las vías en nuestros territorios son vías muy precarias y más con esta época invernal que llevamos casi dos años de invierno cada vez más se deterioran más estas vías y eso dificulta mucho poder lograr comercializar adecuadamente los productos otra problemática muy seria es la intermediación el intermediario siempre tiende a bajarle mucho el precio a los productores otra problemática otro factor que influye mucho es que nosotros productores somos muy individualistas producimos de manera individual y no generamos colectividad no generamos no nos asociamos con nuestros vecinos para generar ofertas adecuadas que permitan garantizar esa comercialización y también lo digo tristemente nosotros los productores muchos de los productores ya producimos alimentos para generar dinero y no para alimentar la humanidad entonces hay que también empezar a cambiar esa percepción de nosotros como productores que queremos y la intencionalidad es más a eso a pensar en que nosotros vinimos a este mundo es alimentar a la sociedad a la humanidad otra situación que ocurre mucho y es que producimos sin tener una demanda clara que importante fuera nosotros por ejemplo hacer negociaciones previas a la siembra vendrá la cosecha antes de que exactamente nosotros poder decir nosotros somos productores orgánicos estamos asociados y tenemos la capacidad de tal tiempo en el tiempo de garantizarle X cantidad de productos semanales y entonces eso se llama una agricultura por demanda es decir ustedes comerciantes necesitan una demanda de alimentos ojalá que sean alimentos sostenibles orgánicos nosotros productores nos acogemos a esa demanda y hacemos planeaciones de siembra en el tiempo para poder lograr garantizar esa comercialización entonces esas brechas hay que no solamente desde el productor sino que es desde muchos eslabones de la cadena que hay que trabajar inclusive desde el consumidor hablando ya de los alimentos convencionales o que se producen con químicos versus a los productos orgánicos generalmente por ejemplo el tomate químico es un tomate bonito grande brillante entonces es provocativo pues comerlo en cambio el tomate orgánico cuando estamos iniciando la agricultura orgánica con tomate el tomate es más pequeñito opaco opaquito de pronto tiene una que otra pequita entonces ese el consumidor lo rechaza y prefiere el tomate con veneno y no tiene en cuenta que el tomate orgánico nutre tres veces más que el tomate con veneno o sea si tú te comes un tomate orgánico te estás comiendo tres o cuatro tomates de estos grandes entonces es eso también también pensar en que nosotros los consumidores tenemos una responsabilidad muy grande como consumidores que seamos consumidores conscientes y de esa manera generar esa necesidad para que nuestros productores se vuelvan productores conscientes porque yo soy productor y yo sé que uno se siente mal cuando está aplicando el veneno por ejemplo esta mañana estamos hablando con una productora de mora y ella orgullosamente decía que era la productora de mora y le preguntaba a sus productores de mora que son convencionales que si se comían la mora ellos decían no yo no me como la mora porque la mora tiene veneno pero me siento mal porque estoy de cierta manera afectando la salud de los demás entonces es eso es una alianza que tenemos que hacer en todos los eslabones de la cadena para poder garantizar esa transición del modelo de producción aquí en Colombia Muy bien se nos acaba el tiempo tres minutos Luis Aníbal para que nos dé un ejemplito práctico de cómo podría uno aprovechar esos residuos práctico Camila hágame enfocar aquí las cámaras que aquí va a tener un tablero pedagógico mire verde los orgánicos cantidad el 55% de lo que generamos diariamente blanco reciclable 30% de lo que generamos diariamente y al negro lo no aprovechable es el código de colores en Colombia 55 y 30 85 al aprovechamiento a la valorización al relleno sanitario solamente el 15 valor de esta toneladita como residuo nada problemas valor en el mercado 450 mil pesos la tonelada valor de una tonelada de reciclaje 600 mil pesos en promedio en el relleno sanitario cero valor y esto solamente tiene valor en el relleno sanitario nos cobran diariamente por llevar una tonelada de residuos hasta pradera cerca de 150 180 mil pesos en promedio en Colombia de tal manera que la ecuación es supremamente básica es muy simple en casa un recipiente verde para los orgánicos un recipiente blanco o con un distintivo blanco para los reciclables cartón, vidrio, papel metales plástico y en el negro definitivamente lo que se va para el relleno sanitario se van a dar cuenta que lo que sale aquí ustedes cada mes solamente no cada dos veces por semana y no cada mes van a sacar el recipiente negro háganlo y se van a convencer de que es posible que en Medellín y en el resto de Antioquia y el país lo hagamos de manera ejemplar pero ya hagámoslo ya porque esto nos comió el problema muchísimas gracias Luis Daniel por esa explicación obviamente estábamos haciendo una representación allí con los colores pero valdría la pena que comenzáramos a aplicar eso desde nuestros hogares a nuestros invitados muchísimas gracias por acompañarnos por ayudarnos a llevar este mensaje de la importancia de aprovechar eso que se iría a la basura o que se botaría aún siendo aprovechable porque hay mucha gente que lo necesitaría y hay unas oportunidades también de negocio allí muchas gracias Mayory por acompañarnos no, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos a este programa de opinión y seguimos trabajando desde la construcción de la Medellín Futuro la alcaldía distrital en estos proyectos que le apuestan al aprovechamiento y que pues es un problema de todos que todos tenemos y todos tenemos la potestad de aportar un granito de arena para cambiar el mundo y ayudar a su conservación Jonathan, gracias muchas gracias por la invitación quisiera aprovechar el espacio para decirle a nuestros productores que es el momento para hacer el cambio es posible producir alimentos orgánicos y Colombia está preparado y tenemos la capacidad para lograrlo entonces el llamado es a nuestros productores que nos arriesguemos y logremos esa transición a la agricultura sostenible orgánica agroecológica o como la queramos llamar pero que sea sostenible que no utilicemos ningún tipo de productos venenos que alteren la vida de nuestros ecosistemas y de nuestras familias y nuestras propias personas Luis Aníbal muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes el mensaje final es a los decisores a los alcaldes educación para separar y aprovechar valorizar residuos a los usuarios disciplina orden en la separación y transformaremos definitivamente nuestro municipio nuestra ciudad muchísimas gracias a los tres por acompañarnos y a nuestros televidentes por supuesto muchas gracias por siempre sintonizar un programa de opinión los miércoles a las 9 de la noche recuerde descargar nuestra aplicación TMMás feliz noche muchas gracias TMMás 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 Gracias.